Gracias compañeros, la clínica del ojo en esta ciudad del progreso con su proyecto humanitario para hacer, pues dar visión a aquellos ciudadanos que lo necesitan en nuestro país, podemos decir, porque aunque está ubicada en esta ciudad del progreso, pues siempre tiende la mano para todas aquellas personas que vienen desde otros sectores, desde otros departamentos. Hablamos con la licenciada Elka Mejía y nos da a conocer de la nueva brigada que va a estar ya en esta ciudad del progreso el próximo lunes. Conocemos de qué se trata. Así es Maritz, el próximo lunes arrancamos con brigada de cataratas y brigada de córnea, ¿verdad? Es muy importante para toda la población que venga antes a hacerse su evaluación para que ya el médico solo le venga a hacer lo que es la cirugía, ¿verdad? Como usted lo mencionaba, tenemos muchos pacientes que vienen desde el lado de occidente, del lado del sur del país. De ahí es nuestra afluencia de pacientes. Aunque sí tenemos mucha gente cercana, ¿verdad? Como Cortés, propiamente de progreso también, pero estamos aquí para ayudar a toda la población. ¿A qué hora iniciaría esta brigada? A las seis y media arrancamos, de seis y media a tres es la atención, ¿verdad? De lunes 20 hasta el viernes 24. Los habitantes del sector del Castaño en varias aldeas serán beneficiados por el proyecto que el gobierno otorga. En los próximos días se hará entrega del bono 10.000, así como pisos saludables y techos dignos. El gobernador Gabriel Rubí visitó estas comunidades para dar a conocer estas buenas noticias. Hoy estamos en el sector norte del Progreso y Oro, exactamente en la comunidad de San Ramón, donde hemos atendido una gran cantidad de ciudadanos que viven en condiciones que no son las adecuadas para una persona. El presidente Juan Orlando Hernández nos ha instruido que hagamos una intervención fuerte en este sector con varios elementos del programa Vida Mejor, como techos, pisos, ecofogones, filtros, letrinas y pilas. Y hoy ya se ha dado una charla haciendo realidad lo que se ha venido ofreciendo con respecto al tema del bono solidario Vida Mejor, que es un incentivo para que las madres puedan tener a sus niños en la escuela. Me siento muy contenta y muy agradecida por ver salido beneficiada del bono. ¿El bono? Sí. ¿Un saludo del bono? Juan Orlando. ¿Ah? No, pues la noticia que los tienen es del bono Vida Mejor, que los van a entregar el 21. ¿Qué les han prometido aparte de la entrega? ¿Qué les dijeron en la reunión? Pues les dijeron que estaban así dando cemento, ayudas de así, casas pues, viviendas. Sí, porque tengo estudiante. Ok. ¿Qué les parece? ¿Cuál es su impresión? Pues me siento alegre. ¿Está contenta? Sí, gracias. ¿Agradecida? Sí. Continúe informándose a través de HCH Radio en la 100.5 FM aquí, ahora en la Ciudad del Progreso y en este departamento de Lloro, así como también en HCH Televisión Digital. Con la cámara de Jeffrey Cruz les informó Maritza Llanes.